Bienvenidos a la partida de Army of the Dead, donde os vamos a enseñar cómo se juega a este juego de mesa de estilo Zombicide. Así que, venga, sin más dilación, pásame la hoja de la misión. Hemos elegido la misión 3, que dice que es duración normal, dificultad intermedia. Iremos viendo. Dice, un taco de sorpresas. Y dice así, un grupo de alfas se interpone entre nosotros y la taconeta, pero van dados si se creen que vamos a renunciar a nuestro vehículo, ¿vale? La taconeta, como veis, ya está aquí puesta, ¿vale? No solo tenemos muy buenos recuerdos con esa tartana. En las manos adecuadas también es una estupenda máquina de matar zombies. Que vengan esos alfas, se van a sorprender un taco. Un juego de palabras en el vídeo. Bueno, ya hemos elegido a nuestros supervivientes. Hay que jugar con 6 supervivientes, independientemente del número de jugadores. ¿Vale? El Zombicide tradicional siempre ha sido así, y este, pues eso también lo mantiene. Evidentemente son todos personajes de la peli. Si no hayan visto la peli y la veis antes, pues esto va a molarlo más. Esto es así. Y la taconeta hay que tener en cuenta que es como cualquier otro vehículo que hayamos podido encontrar en Zombicide, en el sentido de que nos montamos, lo conducimos, pero este tiene una ametralladora en el techo. Así que también podemos poner un personaje en el puesto del artillero para poder disparar. Tiene su propia carta que nos indica tanto el daño que haría al atropellar o las condiciones, e igualmente las que haría con la ametralladora del techo. También, para hacernoslo todo más fácil, nos indica qué acciones podemos hacer, ¿no? Como subir, bajar, movernos de asiento, disparar, conducir... ¿Cómo ganamos la partida? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues tenemos que conseguir hacernos con la taconeta y ir hasta la zona de salida, que es esta de aquí. Entonces, cuando estemos aquí y no haya zombies en esta zona, pues podemos salir y habríamos conseguido, digamos, el objetivo principal de este escenario. Luego, aparte, en las reglas de Zombicide, en este caso, nos indican que tienen que salir todos los supervivientes. Ya sabéis que puede morir gente en el camino, eso ya no se consideran supervivientes porque han muerto, pero en este juego hay unos objetivos personales que pueden tener algunos de nuestros personajes. Es algo que se coge al azar. Cada personaje tiene un objetivo, entonces se cogen todas las cartas de los personajes que están incluidos en la partida y con ellas barajamos y cogemos dos. Así que esos dos personajes tendrán que cumplir un objetivo. No es secreto, ¿vale? Es común porque hay que conseguir también los objetivos personales para ganar. Eso sí, los personajes que tienen un objetivo personal no pueden morir. Igualmente que los que no tienen objetivos personales pueden morir, no pasa nada. Estos nos indican que aunque hayan cumplido su objetivo, no pueden morir. Tienen que salir vivos. Eso es. Y bueno, pues nos ha tocado al azar Mikey Goodman, Michael Goodman, que su objetivo es, Goodman debe eliminar cuatro renqueantes, lo que serían zombies, vamos a decir, normalitos, en un solo turno estando en la misma zona que otro superviviente. Luego, además, si encontramos la ficha de objetivo, que en este caso era la amarilla, ¿vale? Pues el superviviente que tenga esa ficha de objetivo recibe más una acción si hay un renqueante en su zona. Conseguir la ficha no es un objetivo. El objetivo es que tengo que matar a cuatro renqueantes estando con la gente. Y ha dado la casualidad que a mí me ha tocado otro objetivo personal, que es banderoe, que es un tipo duro, y tiene que eliminar a ocho renqueantes con su sierra circular hidráulica durante la misión. Tiene la ficha de objetivo morada y dice que el superviviente que tenga esta ficha de objetivo recibe la habilidad cazador de renqueantes. Esto, al final, lo que hace es facilitar mi objetivo. Entonces, aunque cualquiera te indica que cualquiera que coja ese objetivo tiene esta habilidad, pues a nuestro personaje, digamos, que le vendría bien en un momento dado. ¡Suscríbete! Así que, bueno, vamos a ir empezando y os iremos explicando. Como veis aquí en primer plano, hay unas fichas que no os van a sonar del clásico Zombicide, porque evidentemente esto es nuevo. El jugador inicial en este caso es Penélope y ella puede activar sus tres supervivientes en el orden en el que quiera. Luego me pasará el token de jugador inicial y así lo vamos cambiando cada ronda. Vale, para poder entrar en la taconeta tenemos que conseguir las llaves y un bidón de gasolina, porque un personaje que sea mecánico tiene que ir y soltarlo en la taconeta. Eso es, yo tengo aquí mis tres personajes. Esta de aquí abajo es la Marine Peters, bueno, Marianne Peters, que es tanto piloto como mecánico. Y la hemos cogido porque precisamente, como equipo inicial, lleva, lo diré... Un bidón de gasolina. Un bidón de gasolina. Entonces, mira, nos ahorramos porque ya tenemos el bidón y no tenemos que buscar nada más que las llaves. Entonces, bueno, es algo que en caso de necesidad tengamos que hacer uso para explotarlo o algo así, que en principio esperemos que no. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, esa parte la tenemos, nos quedan las llaves, ¿vale? Eso es. Ya iréis conociendo a nuestros personajes, pero también hay que tener en cuenta otra característica de esta partida, que es cuando soltemos tanto el bidón como las llaves en la taconeta, este token de despliegue de Zeus se elimina inmediatamente y se pone a Zeus montando a caballo. Eso es porque en el escenario dicen que la madre contaba a caballo. Eso es. Entonces, hay que medir muy bien qué haces, porque va a aparecer Zeus justo en ese preciso momento. Y este token ahora lo iréis viendo, pero también es un token de despliegue un tanto peculiar, ¿vale? Que tampoco está exactamente así en Tomb Raider. Dicho lo cual, pues... Tú empiezas. Entonces empiezo y, a ver, yo he cogido a Lily, por ejemplo, que es asesina silenciosa. Así que su característica es que puede entrar, cuando entramos a la sala de estos tokens, que son los durmientes... Eso es, que son Tomb Raider, le targaos. Eso es, que habéis visto la película, sabéis a qué nos referimos. Entonces, cuando entramos en una habitación con durmientes, para poder eliminarlos, porque los podemos eliminar antes de que despierten, tenemos que usar un arma cuerpo a cuerpo. No te indican que tenga que ser silenciosa o no, allá tú. No es silenciosa, ¿vale? Porque cuando hace ruido en la zona en la que estás y todas las adyacentes se despierta. Eso es. Así que ella, bueno, cualquier personaje, cuando entra en una habitación con durmientes, puede gastar dos acciones con un arma cuerpo a cuerpo para eliminarlos antes de que despierten. En el caso de Lily, como es asesina silenciosa, puede hacerlo con una sola acción. Así que es una ventaja. Yo creo que aquí llego con una, dos, y puedo eliminar sigilosamente a los durmientes porque hay una ficha de objetivo. Y como tenemos que buscar la azul y la más cercana, pues vamos a empezar por ahí, simplemente, que me da tiempo llegar. Luego otro personaje puede venir y coger la ficha de objetivo que haría ruido si hay durmientes. No que haga ruido en general, pero despertaría a los durmientes. Pero si yo ya me los he cargado antes, pues esto que llevamos de adelanto. Así que voy a ir con Lily. Vale, como siempre, tres acciones. Si te quieres mover un espacio, es una acción. Venga, hago una acción aquí, otra acción aquí. Y mi tercera acción, por mi habilidad de asesina silenciosa, es con el machete, que no hace ruido, eliminar a los durmientes que hay en la sala. Cuando se elimina, le damos la vuelta al token y son los puntos de experiencia que gano, porque al final son renqueantes. Eso es. Y lo que hago es matar... Si se despiertan, vale, si unos durmientes se despiertan, pues le dan la vuelta a la ficha y el número que aparezca es el número de miniaturas que tienes que colocar. Eso es. Así que como ya me he subido los dos puntos de adrenalina, eliminamos el token. Y yo ya he hecho tres acciones con Lily. Así que voy a ir a la siguiente. Voy a mandar a María. A María Cruz. Porque Banderoe puede matar y además tiene un objetivo de matar, así que me la voy a traer. María hace una y dos y vamos a probar. Venga. Con el objetivo... ¡Uh, azul! Azul, bueno, ve, esto está hecho. Tenemos llaves. Tenemos llaves. Bueno, pues hemos conseguido las llaves. Bien, bien, bien. Solo hay que conseguir llegar a la tacón. Las instrucciones dicen que las llaves ocupan un espacio en la mochila, ¿vale? Sí. Así que me va a ocupar un espacio en mi inventario. Vale. Vale, está muy bien que lo haya conseguido María. Joder, qué suerte. Porque es mecánico. Entonces, al ser mecánico, es uno de los perfiles que tiene que ir a soltarlas a la taconeta. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, sigues tú. Le voy a gritar a la otra mecánica. ¡Que tengo las llaves! O sea, la pongo para la taconeta. No debería gritar, ¿verdad? No, gritar no. Además, llevan dispositivos de estos para escucharse. Llevan aquí la peli en el dispositivo. A ver, me queda Banderoe porque ella ya ha hecho sus tres acciones. Y Banderoe... A ver, ahí van a salir zombies, ¿eh? Para que, al menos, la que tiene la llave salva. Venga, sí, me quedo porque además tengo que matar... Si sale en renqueantes, con suerte, me pongo a matar porque necesito matar 8. Vale, pues me tocaría a mí, pues no sé si no hacer nada, ¿eh? Con ninguno. ¿Sí? Porque, a ver, a ver, puedo coger... Ah, es que si te metes en algún sitio... A Marianne Peters, que es la mecánica, ¿vale? Que es la de la peana amarilla. Y puedo intentar ir yendo para acá, pero es que aquí también puede salir, Peña. Aquí depende de las cartas de Zeus. O por lo menos no debería ir sola, ¿sabes? Debería ir con alguien. Entonces, si me quedo aquí... Vale, 1, 2, si me quedo aquí y me veo en la obligación de disparar, voy a despertar a estos porque están adyacentes. ¡Uh, es verdad! Claro, entonces me tendría que colocar aquí, pero aquí igual, si disparo, esta puerta está abierta y despierto a estos. Sí. De ahí es complicado. Están despertarias ahí. Y no tengo cuchillos ni nada, porque voy con el bidón. Pues tenemos que intentar que busques para conseguir armas más silenciosas. Pues ir yendo, ¿sabes? Me quedo aquí y esperar. Hombre, aquí no creo que tenga que disparar, ¿no? Si estos se quedan aquí para... Hombre, no debería, ¿por qué? No tienes nadie que tenga cuerpo a cuerpo para rodar y... Eh, Mickey Goodman. Pero Mickey tiene que matar a zombies con... Arrenqueantes con gente. A su lado. Por eso con gente. Ahí está bien puesto. No, pero digo que si va con la otra... Ya está con gente, me refiero. Separarnos tanto, no sé. No, no, bueno, así no pasa nada. No hago nada, paso. Venga. Bueno, pues como es final de la fase de jugadores, empieza la fase de enemigos. En la fase de enemigos deberían moverse los enemigos. No tenemos lo ahora mismo. No tenemos el momento. Así que haríamos despliegue. Empezamos aquí con el festival de despliegue. Vamos con esta zona de aquí, que es la zona 1. Venga. Bueno, estamos en nivel azul. Tres renqueantes. Tres. Vamos para allá. Aquí está. Tres renqueantes. Venga, vamos con la zona norte, que es donde estamos más o menos nosotros. Bueno, dos renqueantes. Ha salido el vacilón. Los renqueantes me vienen bien. Y ahora tenemos que hacer... jugar la carta de Zeus, ¿vale? Órdenes de Zeus para este token de aquí. Sí. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos sale. Órdenes de Zeus. Aparecen cuatro renqueantes. Activa dos veces todos los renqueantes que haya en esta zona. Vale. Aparecen cuatro. Aparecen cuatro. Ya de primeras. ¿Y ahora qué me has dicho? Activa dos veces todos los renqueantes que haya en esta zona. Pues uno y dos. Te lo voy a cambiar de zona, porque... Pues vamos a... Mencionar también, ahora que estamos contando cómo va, que esto es una estatua de la libertad, una réplica que hay en Las Vegas. Este espacio indica en el manual que pueden aparecer zombies ahí por alguna circunstancia, pero que una vez que salgan no pueden entrar, porque no podemos entrar ningún tipo de actor o personaje, sea enemigo o no, en esta zona. Y bloquea la línea de visión. Esto también es importante, Saúl. La línea de visión funciona igual que en todos los zombies, en línea recta, dentro de los edificios solo a una habitación de distancia, en las calles pues hasta donde llegues. Pero en línea recta en diagonal no se puede ir. Vale, pues nos vuelve a tocar. Me das el token. Venga, pues voy a ir con... Con Guzmán, voy a dejar la picha de ruido aquí porque va a disparar a esos dos, ¿vale? Venga. Como no tenemos durmientes adyacentes, ¿vale? Porque estos están en esta casilla que es adyacente a esta, y esta que es como un autobús empotrado, ¿vale? Sería adyacente a esta y no a esta. Entonces no se van a despertar, ¿vale? Eso es. Así que vamos a disparar con mi arma, que es a uno o dos de distancia. Me da tres dados, pero Guzmán tiene la habilidad básica que es más un dado a distancia. Así que tiro cuatro. Y además tengo que añadir un dado de estos blancos, ¿vale? Porque la munición se puede acabar. Entonces si sale esta cara de la bala tachada, pues se me pierde la munición y ya no puedo volver a disparar hasta que consiga munición. El éxito es un cuatro o más. Venga. Dos éxitos. Bien. Bien, dos éxitos. Pues mato a los dos. Me subo dos de adrenalina, uno por cada renqueante. Sí, señor. Muy bien. Y he hecho una acción y... Y la has dejado todo limpio. Y lo he limpiado. No sé si avanzar, porque a ti te da tiempo a salir, pero... Yo me da tiempo... A ver. Una, dos, tres... Llegamos todos ahí, porque si eso no desplazamos todos ahí. Sí, sí llegamos. Lo único que luego disparar desde ahí es un festival. Claro, yo en la siguiente puedo entrar o aquí o aquí. Vale, quitamos uno. Y quitamos uno. Vale, venga, pues ya está. He hecho una acción. Segunda acción, se mueve aquí. Vale. Voy con Peters, que es la que tiene el bidón de la violina para la taconeta. Se mueve uno y no hace nada más. Y el piloto, el traidor, este es malísimo en la peli, es un de la acción. Martín, se mueve también aquí una y ya está. Ya no hago nada más. Te toca. Me toca. Venga. 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 Lili hace uno, dos y tres. Se viene aquí. María Cruz, que lleva las llaves, hace uno, dos y tres, también se viene. Y, por supuesto, Van Der Ho, dice, necesitáis mi sierra circular. Y se mueve también aquí. Sería uno. Vale, pues turno de los zombies. Ahora mismo hay que mover a los renqueantes, que tienen una acción. Así que todos se mueven uno. Vale. No hay mayor inconveniente de momento. Eso es. No hay nadie más, así que le explique. Pues vamos con la zona de abajo, la zona número uno. Seguimos en azul. Así que son, ojito, dos alfas. Vale. Estos son chungos. Son rápidos. Vale. ¿Por qué? Porque tienen dos acciones. Sí. Vale. Entonces pueden atacar dos veces, pueden mover dos veces, pueden atacar y mover. Vale. En función de si están con supervivientes o no. Y, además, hay que hacerles dos de daño. Sí. Para matarlos. Vale. Esto también es verdad que aquí hay una nueva regla, que es la de ataque concentrado. Y, entonces, digamos que te puedes obcecar con un objetivo para sumar el daño de tu arma. Esto es aquí. Así que, venga, vamos a la parte de arriba. Pues son tres alfas. ¿Qué te ha dado por sacar alfas ahora? No, yo qué sé. Esto está complicado. Sí, se va complicando. Bueno, pues vamos a la zona de Zeus a ver qué nos depara. ¿Qué orden está? Aparecen tres renqueantes y activa. No. Aparecen dos. Bueno, da igual. Aparecen dos, pero luego... No da igual. Es que he leído lo de abajo. Activa tres veces todos los renqueantes que haya en esta zona. Claro. Entonces, los dos que aparecen porque los otros se han ido. Sí, sí, sí. Tres. Sí. Uno, dos. Y ya está. Y te paso el toque. Tres. 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 De momento, va a ir Lily aquí. Tenemos un problema. Porque he dicho, metemos a Lily aquí, llevamos a Van Der Ho aquí, que además tiene que matar gente. Sí, pero si se mete ya no podemos ir para... Bueno, podemos ir para, pero se puede llevar los balazos. Pero hace ruido. El problema es que hace ruido. Y aquí hay gente. No, a esto se ha que cargarse los balazos. ¿De dónde estamos? Para tenderles la trampa, porque el piloto lleva... Yo me quedo con la dinamita. Si yo no me muevo de ahí, yo me quedo con la dinamita. No, métete aquí. Con ella. Va primero Lily. Se los carga. Sí. Luego activas al otro, entra y puede buscar o lo que sea, pero ya no estaban de la dinamita. Si eso los metes ahí para no estar aquí. Y los míos que disparen como si no hubieran mañana. Para cargarse a todos. Bueno, los míos también pueden disparar, algunos. Bueno, mientras que acabes ahí metida. Pues venga. Venga, vamos a ver cómo hacemos esto. Con mucho cuidado, que se dice siempre. Va a ir Lily. Pues venga, Lily. Lily llega, se mete aquí y hace una acción. La segunda, como es asesina silenciosa, con el machete elimina tres. Venga, tres renqueantes. Me queda una acción, por si quieres hacer algo ahí. Pues voy a buscar. Voy a ir buscando con los personajes, a ver si conseguimos cosas. Porque en algún momento alguien se quedará sin munición o algo. Y un fusil semiautomático, como si Lily no llevara ya uno. Bueno, pues ya tienes dos. Eso es verdad. No te creas. No, no, si no me estoy quejando. Venga, siguiente personaje. Siguiente personaje, pues María Cruz. Que es mecánica, es la verde. Vale. Y tiene un fusil semiautomático. Así que puede probar a cargarse. Pues venga, dispara. ¿Cuántos dados tiras? Tiro dos dados. Dos dados. Más el de munición. Más el de munición. Y el éxito. Cuatro o más. Y hago uno de daño por cada... Con dos éxitos estaría bien. Dos éxitos. ¿Más quieres? Dos menos. Muy bien. Oh, oh. Has pasado. Sí. Esto no lo hemos pensado. Pues... Pues mal, ya con un amarillo... No voy a disparar más. Me voy. Adiós. Me voy. Ya la he cagado. La fecha de ruido se sigue dejando aquí porque hemos disparado desde aquí. Entonces el ruido está ahí. Van der Hor va a tirar con su revólver. Va a disparar. Tira dos dados. No tiene munición. Así que no tiene que tirar dado. No. Cuatro o más. Y hace una de daño. Y él está cero. Puede disparar lo que quiera. Uno. Bueno, pues... Uno menos. Va a disparar otra vez. Ah, bueno. María tenía otra acción pero ha decidido no hacerla, que lo sepamos. Sí, vale. Porque ya se ha subido al amarillo. O bueno, puede buscar. ¿Qué narices? Podría buscar ahí. Podría buscar. ¿Qué narices? Dame una carta de... Dame una carta de... Ahí saltándonos un poco las cosas, eh. Bueno, pues no lo hago. Tiene una palanca. Bueno, la palanca está guay porque ahora es como si fuera agresiva. Cada personaje tiene como un rol y los que son agresivos tienen uno más de vida. Entonces, mientras tienes la palanca, tienes uno más de vida. Sigo con Banderoe, que va a disparar otra vez. Pues otro. Otro. Déjame que mate yo alguno que tengo... No, sí, ya está, porque mi tercera acción es para meterme allí dentro. Soy este. Pues allí dentro. Vale. Vale, venga, pues voy yo. Pues voy primero con Mickey Guzmán, que va a disparar. Tira tres dados con su AK-47 dorado, que es verdad que la peli lleva eso. Tres dados más uno a distancia, porque él tiene esa habilidad. Y un dado de munición, por lo que pueda pasar. Mi éxito es el cuatro. Vale. Pues mato uno. Es Guzmán, ¿no? El que está haciéndolo, vale. Le quedan tres. Por matar. Vale, y vuelvo a atacar para ir a por el que queda. Que también lo mata. Lleva dos de cuatro que tiene que matar. Venga, pues para acá. Y ha hecho dos acciones. No se tiene que ir. A ver, estos en teoría vamos a dejarles ahí el regalito de la dinamita a todos estos. Yo era por el objetivo tuyo, vale. Entonces me puedo o quedar aquí o me meto con todos vosotros. Mejor todos juntos, por si acaso algo pasa y se torce que estemos todos. Mientras no tengas que disparar desde donde yo estoy. No sé, yo ya disparar, ¿no? Pero si la cosa se torce y yo qué sé, ¿sabes? Estamos todos juntos. Venga, se mete aquí con vosotros y vamos haciendo planes. Venga. Venga, pues voy a activar a Peters, que es la mecánica. Se viene y busca. Sí, se puede mover aquí. Una. Vale, y busca. A ver, que es esa. Bueno, pues tenemos un problema. ¿Qué es una? Es un renqueante. No. Sí, coloca un renqueante en esta zona. Luego descarta esta carta. ¿Acabas de traer un renqueante? Acaba de meterse un renqueante aquí con nosotros. ¿Un cuchillo? ¿Alguien tiene un cuchillo? No tengo. ¿Cuántas cosas? He hecho dos. Porque si tuviera más opciones, intercambiaba el cuchillo con el otro. Lo intentaba matarlo. Pero no. No. Bueno, es una de daño que nos vamos a llevar. No pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Porque aquí igual hay fuego, amigo. Es decir, podríamos disparar, pero nos arriesgamos a que un fallo, pues se le meta un tiro a alguien. No, y que se despierta. Y se, de verdad, se despertarían estos que están aquí. Claro. Venga, pues vamos con el piloto, que lo que va a hacer es dejar la dinamita. Dice, gasta una acción para colocar la dinamita en tu zona. Al final de la siguiente fase de los zombies, se retira de la partida y se infligen daño 3 a todos los actores presentes en esa zona. Esto no proporciona puntos de la dinamita. Y descarta esta carta, puede usarla. Pues ahí está. Dejamos el regalito para limpiar esto. Y me muevo aquí con el zombie. Y ahí estamos todos. ¿Qué más? Y he hecho dos acciones. Bueno, pues nosotros hemos acabado. Les toca a los zombies que se activan. Los renqueantes. Se mueven uno. Se mueven uno. Y los alfas hacen su primera acción. Como no están con sus prohibientes, se mueven. Se mueven hacia el ruido. Y como siguen sin estar sus prohibientes, como no nos ven, van hacia donde está el ruido. Que lo hemos dejado ahí la fichita bien colocada para que se vengan aquí. Ya están todos ahí. Ya están todos ahí. Y ahora, pues nos toca despliegue. Así que empezamos por la zona de abajo. Estamos en amarillo. En amarillo. ¡Mira! ¡Valentine! ¡El tigre zombie! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! Ahora os enseñamos. Voy a coger la carta que creo que está aquí. Y ahora os la enseñamos. Vamos a la parte de arriba. Venga. Que son tres alfas. Madre mía. Esto se está poniendo muy chungo. Tres alfas. Están mirando dos para el otro lado. No sé qué les pasa. Creo que están esperando órdenes. Vale. Y vamos con... Órdenes de Zeus. Órdenes de Zeus. A ver qué pasa en ese lado. Dice, aparece dos renqueantes. Activa tres veces. ¿Tres? Todos los renqueantes que haya en esa zona. Aparecen y uno, dos y tres. Justito, ¿eh? Están ahí esperándolos. Bueno, acaba la fase de zombies. Sí. Así que la dinamita explota. Y haría tres de daño a cada uno de los actores. Los alfas por mucho aguantan dos. ¿Qué pasa con los puntos de adrenalina aquí? No, no da puntos de adrenalina. Va. La dinamita. Así que nos cargamos a todos estos. Dame los que tenías tú allí antes. Descargamos esto. Si no, no veo los que me quedan por aquí. Porque no te valen si no son en el mismo turno, ¿no? Oye, y tenemos antes de esto, pero se nos ha olvidado activar a este, que nos hace una de daño. ¿Quién se lleva el daño? María Cruz. Que había obtenido una extra por la palanca. Bueno. Bueno, el problema es que tenemos aquí a Valentine, ¿vale? Que es el tigre zombie este. Que os vamos a enseñar, ¿vale? Ahí creo que lo veis. Tiene tres acciones. Hace tres acciones. Hace una de daño por cada ataque. No es mucho el daño. Y tiene cuatro de vida. Vale. Y si lo matamos, nos da cinco de arena harina a todos. Sí, vale. Automáticamente a todos los jugadores. Bueno, a todos los personajes. Bueno, pues le tienes que pasar el token de jugador inicial y aquí voy yo. Jugador inicial, movemos la ficha de ruido. Que ahora está aquí. Es que yo solo tengo uno de cuerpo a cuerpo. Yo sí tengo el machete y el cuchillo militar. A ver, puedo activar al piloto y puede disparar fuera. Mi cuchillo militar es como el tuyo. No, bueno, pero si disparo... Sí, sí, se dispara... Y para salir hay que gastar dos acciones porque tenemos un zombie. Bueno, pues... Matarlo con el cuchillo. Intentar matarlo con el cuchillo. Y vamos por dentro, ¿no? Como en la peli. Llevamos por el edificio. A ver. Si vamos por dentro, ¿sabes? Sin buscar y sin nada. Y tú, Valente... Lili. Lili. Los puede ir matando. Sí. Si no vas a dispararle nada, vamos bien. No. El último, el último, que será uno de los tuyos, que dispare a estos para dejar el ruido aquí. Porque como no nos van a ver, que vayan al ruido. ¿No? Bueno, habrá que ver cómo vamos. Porque tú te vas a mover aquí. Sí. Cuando salgas, tienes que tirar un dado a ver si los despiertas. Bueno, sí. Entonces, puede pasar que los despiertes. Y tú estés pensando aquí tan tranquilamente. Bueno, si lo que... Lo despierto, pero me muevo o no me muevo. Eso es interesante. Hombre, no te puedes mover si hay zombies. Sí, pero es al salir. ¿Salgo o no salgo? Yo supongo que no. No sé. No sé. Bueno, a ver si lo consultamos ahora. Bueno, venga. Voy a activar a Guzmán, que es el único que tiene el cuchillo. No es que sea una gran cosa el cuchillo, ¿vale? Tira tres dados. Pero necesito es un cinco más. Voy a ver si consigo matar a este que está aquí. Solo necesito un cinco. No necesito mucho más, pero ahí va. Y no hace ruido, que es lo bueno. Un seis. Perfecto. Y he matado a un renqueante. Ya tengo tres. Súbete uno. Bueno, ya tengo... Bueno, no me vale para el recuento porque tengo que matar a cuatro en el mismo turno. Entonces la cosa está un poco compleja. Bueno, me arriesgo y busco. Segunda acción. Venga. Busca. Mira, un cargador. Por si se me acaban las balas. Además que estoy ahora bastante bien. Ya tenemos ahí un poquito de metal. Y tercera acción. Pues salgo del autobús, estoy incrustado y entro aquí. Entrar no hay que hacer nada, ¿vale? Y por ahí, calmaditos y sin problema. A ver, los otros solo tienen armas de fuego disparar, ¿no? Porque la llamó par. Entonces, ¿el piloto busca? ¿Qué busqué? A ver si le sale un arma cuerpo a cuerpo. No tiene que haber buscado. ¿Uno? Sí, sí, sí. Siempre es uno. No tenía que haber buscado. Bueno, pues ahí te tenemos. Ya, ¿y ahora qué? Cuando me toque, le mataré. Ya, pero el piloto ya se queda ahí. Bueno, ha hecho una acción. Ha hecho una acción. Puede gastar dos acciones para salir. Venga, gasta dos acciones y se va tan tranquila. Y la piloto, pues nada, gasta dos acciones. Peters. Y se van aquí, le sobran la acción, pero no hace nada. Vale. Vale, entonces vamos ahí. Más o menos, todavía podemos cumplir la idea que teníamos. Lili. Pues va a intentarlo, venga. Con el machete, tira solo un dado. Tres o más. Hace dos de daño. Tres o menos, sigue. Ahí va. Venga. Fallo. Nada. Ella no hace nada. Se va a mover. Pero gastar dos acciones. No. Esto no lo hemos pensado. Esto no lo hemos pensado. Sí, sí, sí. No lo hemos pensado eso. Porque yo he dicho, bueno, luego me muevo y ya está. Pero no he pensado en... Claro, de hecho, si fallo tampoco pasa nada. Ojo, que el tigre acaba aquí, ¿eh? Que tiene dos acciones. Hace uno, dos y entra. No tiene tres. Y entra. Hace uno, dos y entra. Claro, claro. Y estos... No, si te parece, van a quedar ahí. No, pero eso todavía los puedes disparar y acabar con ellos. No, si uso mis dos acciones para salir y luego me cargo a los durmientes. Pero eso no lo puedes y ya has buscado. Y tienes que gastar dos acciones para salir, no te quedan acciones para hacer nada. Yo no he buscado nada. O sea, bueno, lo he buscado. He intentado matar a este. Pues eso, gasto mis dos acciones que me quedan para ponerme aquí. Si luego me toca a mí primero. Me los cargo a los primero antes de que salgamos nadie. ¿No? ¿Sabes? Me voy aquí. En la siguiente soy yo la primera. Vale. ¿No? Total, no vamos a adelantar más. No se vamos a quedar ahí igual. Sí, sí. Va María Cruz con sus acciones, con el cuchillo militar. Venga. Venga. Tres dados. Mátalo. Porque si no es otra leche que nos vamos a llevar. Tenía que haber ido María Cruz primero. Venga. Venga. No. Siguiente acción. Porque María tiene una acción más. Entonces todavía puede matarlo y salir. Si no lo mata, se queda ahí. No, se queda ahí. Venga. Uf. Muerto. Te subes una. Me subo una. Y me quedan dos acciones. Te quedan dos acciones. Una puede ser buscar y la otra moverme. Ojo con el buscar, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no le has dado. Pero eso es a ti. A mí no me sale. Vale. Tenemos que conseguir cosas. ¿Ves? Una pista. ¿Para qué me sirve? Pues no sé. Pero no la tenga. Pues comparad con la que la tiene. Sí, pero la mía es un subfusil. Lo único que está es a cero. Pero a cero tengo esto. Vale. Y última acción. Vemos. Este se mueve. Y dejamos ahí a esos, ¿no? Sí. Porque es ahí. Sales aquí. Ah, pero la moto se hace ruido, ¿no? Y despertarías a estos. Veo que lo tienes controlado ya. Pues ahí estamos. Bueno, pues les toca a ellos. Venga. Estos se van al ruido. Entran ahí. Entran al ruido. Estos hacen su primera acción. Aquí. El tigre hace su primera acción. Aquí. Estos hacen su segunda acción. Aquí. El tigre hace su segunda. Aquí. Y su tercera. Que se viene. Le voy a poner aquí el primerito. Porque va más rápido. Y. Bueno, pues nada. Despliegue. Despliegue. No hace falta que tampoco, ¿no? No, hombre. Ya que hemos llegado hasta aquí. Venga, vamos a la parte de abajo. Zona 1. Tres alfas. Se nos va a echar todo. Tres alfas. Encima. Todo el mundo encima. Venga. Venga. Parte norte. Venga. Son cuatro renqueantes. Venga. Que no decaiga la cosa. Si sabemos cómo estaban las velas. Si sabes cómo están las velas, ¿para qué vienen? Exactamente. Y vamos con la zona de Zeus. Que aparecen cuatro renqueantes. Las órdenes de Zeus dice que vienen. Y activa dos veces todos los renqueantes que haya en esta zona. Así que se vienen aquí. Bueno, pues esta es la situación tan bonita que tenemos. Vale. Por aquí pueden entrar. Sí, sí, claro que pueden entrar por ahí perfectamente. Vale. Y el ruido se mueve con nosotros ahora ya. Sí. Se mueve el ruido con nosotros y cambiamos la ficha de primer jugador. Voy a quitar durmientes. Ojo porque a ver cómo matamos al tigretón, ¿eh? Porque ahí va a ventaín. Son tres acciones. Cuando esté con nosotros son tres de daño. O sea, las podemos ir repartiendo. Pero nos va a comer vivos. ¿Cómo que las podemos ir repartiendo? Claro, son tres acciones. Y después una de daño para este, una de daño para este y una de daño para este. Es que vamos a tener que disparar desde ahí. Es que se lo puede cargar a bien. De primeros no se va a cargar nadie si Lili no mata durmientes. Venga. Sí, sí. Es que no hay que vernos que la otra, que son lentejas. Hay que intentarlo así. Venga, puede dar. Ismael me da capricho. Así que lo primero es, con Lili hay que limpiar. Entonces, con el machete va a cargarse a los durmientes que tenemos aquí para que nos podamos mover libremente. Son dos. Me subo dos. Uno y dos. Y ya estoy en amarillo. Pues tienes tres acciones todavía. Entonces, me subo aquí. La siguiente acción va a ser seguir limpiando. Entonces voy a abrir vía de escape por si acaso. Y además, también por si entran los zombies. En algún momento los van a despertar. Es una condición que despierta a los durmientes que entran zombies. Me muevo. Vuelvo a hacer ataque cuerpo a cuerpo. Y uno. Y ahora, ¿qué haces? Vuelves. Y me queda la acción que he ganado. Vuelves. Avanzas. O te quedas donde estás. Si te quedas donde estás, esto es para entrar. Si avanzas, suponemos que cuando salgan las cartas de Zeus, se meterán contigo. Casi que retroceder, no es mala idea. Estar todos ahí juntos. A ver qué pasa. Ni tan mal, ¿verdad? Y si... Joder, es que ni siquiera hemos conseguido todavía nuestros objetivos. No, no. ¿Y si me meto aquí? Bueno, tú te puedes meter. Entiéndeme. Ahí no me van a ver. No, ahí no te venden de fuera. A la siguiente, o bien salgo, mato los durmientes, puedo matar esos para limpiar una vía de escape. Cómo quieras. Cómo lo ves tú. No lo veo. De ninguna de las maneras. Tenemos allá el Valentine este que nos va a ir por la brada. Los alfas estos que están aquí en el que todos van a entrar allá a repartir cariño también. O me vuelvo, no sé. Me vuelvo para que no me vea. ¿Vale? Bandero, venga. Que ha decidido que va a intentar matar a Valentine. Así vamos por la vida, venga. Y hace ruido, bueno, desde ahí no se despierta. Claro, lo que me he encargado es de que no despertara nadie. Con la motosierra. Con la motosierra tiro cinco dados. Me falta un dado. Toma, toma. No tiro munición. ¿Tu éxito es? Es un cinco o más. Entonces va a hacer ataque concentrado. Eso es. ¿Vale? Entonces elige como objetivo en este caso a Valentine. Con la sierra circular. Con la sierra circular. Entonces todos los éxitos que saque se suman. X éxitos. Y eso se multiplica por el daño de su arma. ¿Cuánto daño hace tu arma? Uno. Uno. Por lo tanto, como tiene cuatro días, necesitamos cuatro éxitos para que lo mate. De una tirada, ¿eh? Sí. Una cosa que tiene la sierra circular y hidráulica es que si echa como seis en el lado, tiro otro dado adicional. Y eso puede estar en bucle mientras siga sacando seis. ¿Vale? Y esto es un cinco. Venga. Cinco o seis. No me lo puedo creer. He sacado cuatro y tiraría tres dados. No me lo puedo creer. Bueno, increíble la podra. Ahí vamos. Bueno, pues Valentine palma. ¿Y nos da cinco a todos? Nos da cinco de adrenalina a todos. Y además, Valentine cuando muere, desaparece del juego, ¿vale? Exactamente. Estos personajes especiales, las abominaciones, no vuelven a salir. Ya no vuelve a salir. Voy a subir cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a quitar, ¿no? Estaba por aquí. Voy a quitar la canta de despliegue porque tiene pinta que esto lo mismo le damos la vuelta. Cinco. Y aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así que ahora con este personaje también tengo una acción adicional que ya lo tenía con los otros. Mira, este también se va aquí a nueve. Y como tengo una acción adicional todavía puedo. Bueno, la de ruido se viene conmigo. ¿Te quieres quedar ahí o te quieres ir? Pues yo creo que voy a matarlos antes de moverme, ¿no? Sí, es una acción. ¿No te parece? Porque así nos quitamos enemigos. No por otra cosa, si no se van a meter ahí. Se van a meter ahí. Los alfas se meten ahí, con nosotros. Porque ellos, su primera acción será meterse aquí porque aquí habrá ruido. Y es su primera acción. Pero aquí ya nos ven, pues estamos aquí. Segunda acción se meterán con nosotros. Sí. Pero, vale. Yo no sé qué decirte. A ver. O intentar matarlos. ¿A qué? Pues todavía quedo yo. Ah, claro. Tú te puedes mover ahí. Claro, los puedo meter ahí y disparar desde ahí. Por eso me voy a cargar a ver si puedo. Venga, a ver si puedo matar a algunos. Voy otra vez con la sierra, pero esta vez no es concentrado, así que me cargo a quien me encuentro. Uno. Pero tiro un dado. Espera. ¿Me ha salido uno solo? Un seis, que es un éxito. Pero, como es un seis, puedo tirar un dado. Pues venga, tira un dado. Así que voy a tirar uno. Venga. A ver si hay suerte. Otro seis, podría tirar otro dado, pero no tiene mucho sentido. Tienes cargado a dos. Venga. ¿Cuánto llevas ya? ¿De qué? Pues tienes que matar ocho. Pero llevo solo dos. ¿Solo dos? Sí, porque el otro era... Tienen que ser ranqueantes y yo hasta ahora no he hecho ruido. No me he puesto para no hacer ruido. Vale. Me muevo para atrás, porque además tú, vayas con el que vayas, como no son ranqueantes, no tienes que estar acompañado ahí. A no ser que dispares a dos aquí. Podría disparar, pero esos no son una amenaza. Porque esto es como, aunque me vean aquí, se van a mover. Yo decía por tu objetivo, no por otra cosa. Ya, no, es que nosotros tenemos problemas. Venga. Pues yo ya he hecho con todos mis personajes. Esta mujer también tira dos. Bueno, vamos a intentarlo con este. Vale, tú con este ya tienes una segunda acción, que no te la has puesto. No es cierto. Sabes que si puedo salir y disparar con este otro también y limpiar todo, lo hago. Pero vamos primero. Venga, con el piloto se mueve una y va a disparar desde aquí, a una de distancia, con su pistola, que la verdad es que está, la Desert Eagle esta, está bastante bien. Tira solo dos dados. Vale. Tengo que tirar el dado de munición. El éxito es cuatro o más, pero hace dos. Oh, muy bien. Entonces, por cada éxito que obtenga, mato a un alfa. Y esta es mi segunda acción. Venga. Bueno, pues un éxito, mato uno. Venga. Y subo dos. Vale, ahora he ganado una acción extra. Así que me quedan dos acciones. Muy bien. Pues, siguiente acción, disparo. Y tengo dos éxitos. Así que mato a los dos. Te subes cuatro. Me subo cuatro, siete y cuatro, once. Y me queda una última acción. Que te puedes volver donde estamos para que no te vea. Claro, me muevo aquí. Aunque van a ir al ruido. Claro, pero si me quedo aquí. ¿Qué pasa? Perdón. Si me quedo aquí y meto ahora a Michael, a Gourmand, lo meto aquí, puede disparar aquí. ¿Disparados? Sí. Vale. Y hay cuatro. Si los mata, ya tiene el objetivo hecho. Pues ya está. Si es que ahí no se te va a meter nadie. En principio. Entonces le vamos a dejar ahí al piloto. Venga. Sí, sí. Vamos con Michael, que vuelve para atrás. Primera acción. Me quedan tres porque ya estoy en amarillo. Voy a disparar con mi AK dorada, que son tres lados, más uno por mi habilidad, cuatro. Y el éxito es un cuatro o más. Muy bien. Tengo cuatro éxitos. Venga. ¡Vamos! Bueno, pues de momento hemos sacado tres y sigo teniendo munición. Bueno, me encargo tres. Voy a dejarlo aquí de momento. Ah, barra. Para contar. Y subimos hasta doce. Muy bien. Vale. Y esa ha sido mi segunda acción. Tercera acción. Vuelvo a disparar. Venga. Bueno. Señor. Madre mía. Lo he acribillado y he matado cuatro. Venga. Renqueantes estando con alguien en mi zona. Por lo tanto, el objetivo de Guzmán está conseguido. ¿Vale? Le voy a dar la vuelta a la hoja y así. A la carta para saber que no tenemos. Y todavía me queda una acción. ¿No? Sí. Es que el piloto me queda mal. Porque la peli es un rastreo agenoso. Así que me dejo tirado. Me vuelvo con esto. ¿En serio? Vale. Me queda Peters. Vale. Pero no sé qué hacer. Porque aquí los que salgan, ¿no? Estos que salen... A ver si me pongo... Bueno, puedo avanzar aquí. Porque aquí no me ven. Y el ruido está aquí. Sí. Van a ir hacia... Claro, ahí no te ven. Es que... Pero el camino más corto. Antes sí te veían porque estaban en la acera. Si se activan dos, pues hacen una y dos porque eran por el camino más corto hacia el ruido. Y si se activan tres, pues se te meten. No. Una, dos y se meten aquí. No, digo si te pones allí. No has dicho que... Ah, claro. Si te pongo aquí y se activan tres, me ven. Claro. Pues nada, nos quedamos ahí y luego lo intentamos de una atacada. Venga. Pues ya está, ¿no? Antes. Pues venga, hay que activar a los zombies. Venga. Estos que son renqueantes se mueven aquí. Estos que son arfa se moverían una acción. Y ahora se moverían las segundas. Y ahora haríamos despliegue. Vamos con el letro. Vamos allá. Despliegue. En la zona sur, seguimos en amarillo. Cuatro renqueantes. Bien, pues estos son lentos. Cuatro. Aquí. Ahí vamos. Y en la zona norte son tres renqueantes. Tres renqueantes. Estamos en amarillo, ¿no? Sí, sí. Y ahora toca la zona de Zeus. Venga. Órdenes de Zeus. Aparecen dos alfas. Con esto no contábamos. Uf. Activa todos los alfas que haya en esta zona. Venga. Dos alfas se activan y hacen uno y dos. Sí, porque no nos ven y llegan hacia el ruido. Ahí están. Uf. Bueno, a este le están. Sí, a este le ven y además estaba el ruido ahí. O sea que sí, sí, sí. Nos tocas. Me tienes que dar el token. La suerte está echada. Bueno, vamos a intentar cargarnos a los alfa como buenamente podamos para que no se nos echen encima. Vamos a activar primero a Guzmán. Se mueve una aquí. Y dispara. Como dispara dos. Una y dos. Puede disparar aquí. Tiro cuatro dados. Cojo la munición. Y como son alfas y necesitan dos de daño, tengo que concentrar. ¿Vale? Así que voy a disparar a este primero. Vale. Necesito dos éxitos. Cuatro o más. Cuatro o más. Bien. Bueno, pues son dos menos. Venga. Y dos. ¿En qué número estás ya? En catorce. Una más que dos de mis personas. Estoy calentando. Venga, disparo a esta otra. Igual, le concentro ahí el ataque. Vamos. Igual. Dos éxitos. Palma. Sube otros dos. Ojo, ¿eh? Claro. Pero ya... Ah, y me ha salido lo de la munición. Así que lo que voy a hacer es descartar mi cargador. Venga. Vale. Te dice... Descarta esta carta para recargar un arma de combate a distancia. Puede utilizarse desde la mochila. Bueno, pues descarto. Y puedo seguir disparando. Puedo seguir disparando. Me queda una acción. ¿No? Podría matar uno de estos. La ficha arriba como está aquí, pues no la tenemos como ver. Que si a uno les puedo atacar. E intentar matar a uno. Vamos allá. A ver si suelte. Y si solo mato uno... Porque ahora tengo que concentrar, así que solo voy a matar uno. No pasaría al naranja. Venga, voy a ponerle el centro. Voy a ponerle el centro. Venga. ¡Vamos! Reventadísimo, pero... Solo me quedaba un cartucho. ¿Vale? Entonces ahora el arma le doy la vuelta. ¿Vale? Para indicar que ya no la puedo usar. Hasta que consiga munición, claro. Y ya está. He gastado mis cuatro acciones con Guzmán. Vamos con el piloto. Con Martín. Venga. Que su pistola tira dos dados. Y hace dos de daño. Así que no tengo por qué concentrar el fuego. Vale. Si se han jugado dos éxitos o un tiro, pues ni tan mal. Vamos allá. Mi éxito es cuatro o más. Pues justo de un tiro se carga los dos. Este tío es muy efectivo. Un más peroso, pero muy efectivo. Se carga los dos porque hace dos. Claro. Y subo cuatro. Venga. O sea, va a quince. Bueno, pues ahí está. Le sobran tres acciones a este hombre. Puede buscar, que está un poco pelado de cosas. Sí, venga, vamos a buscar. Al salir ya varios zombies. Espero que haya suerte. ¡Ojo! Un botiquín, ¿eh? Muy bien. Un botiquín. Descarta esta carta para curar todas tus heridas. Puede utilizarse desde la mochila. Bueno, esto se lo podríamos intercambiar a alguien que fuera necesario. Claro, hombre. No, un momento. Y me queda Peters. ¿Qué hacemos con Peters? Es que avanzar... Sí, ¿no? Decíamos que el caso era... Como es que íbamos a meternos en la siguiente casilla. En la siguiente. Y a más Peters es una de las... Es la que necesitamos. Pues se mueve aquí. Es que aquí buscar no quiero. Rígale. O sea, que sale un zombie ahí ahora, no nos complica la existencia. Así que ya está. Yo no hago nada más. Te toca. Me toca. Pues lo primero que va a hacer es Lili... Va a hacer una, dos. Va a cargarse a los durmientes, que hay uno. Vale. Así que sube uno. He hecho uno, dos, tres, la de los durmientes. Pues cuatro, me vuelvo aquí contigo. Además tienes el machete que hace dos, ¿no? Sí, quédate ahí por si acaso. Sí, sí. Venga, María Cruz se va a mover aquí, que en el siguiente turno le va a tocar primero, porque me va a tocar ser jugador inicial. Pues te haces intercambio y te llevas el bidón de gasolina. Toma, te doy una pistola. Mira, ya tengo dos pistolas. Es lo que tengo. Vale. ¿Y qué da este hombre? Quedaría este hombre que se va a venir. Pero es que tiene que matar seis todavía, ¿eh? Tiene que matar seis renqueantes, ¿eh? ¿Qué crees que no van a salir? Vale, vale. Por eso me vengo. Vale, ya va. Porque yo creo que van a salir, se van a poner por aquí, pues, que ven ya algo y... Eso es que se pongan aquí, porque como entren tenemos un problema. Como entren tenemos un problema. Pues si entran, he despejado la zona para hacer ruido. Bueno, no, porque va a ser tu primera, el ideal de la sierra. ¿Ya estamos? Eh, sí. Pues les toca a los renqueantes que se van activando. Van hacia el ruido, por el camino más corto. Aquí. Así que de momento fácil. Van todos por aquí. Y ahora despliegue. Despliegue. Zona sur. Estamos en amarillo por los pelos. Sí. Pues son cuatro renqueantes en la zona sur. Venga, cuatro aquí. Y en la zona norte, dos renqueantes. Hemos tenido un poquito de suerte ahí. Se nos está llenando, pero oye, bien. Calmado. Vamos a ver las órdenes de Zeus. Venga. Lo peor. Aparecen dos alfas. Venga. ¿Y? Activa todos los alfas que estén en esta zona. Así que bueno, solo tienen dos acciones. Una y dos. Ahí está. Espere. ¿Qué te han visto? Sí, nos han visto. Nos han visto de todas, todas. Y te paso el token de jugador inicial. Y el token de ruido se mueve. Y el token de ruido se mueve a donde haya más... Supervivientes. Supervivientes. Así que hay que ponerlo aquí con nosotros. Eso es. Pero la suerte que no se han ranqueado antes. Bueno, a ver, dentro de lo malo, Peters solo tira un dado, pero hace dos de daño. Entonces podría disparar hasta tres veces para matar a los dos. Ya. No está tan mal la cosa. A ver, dentro de lo que cabe... La cosa es... ¿María Cruz va a ir a soltar? Sí, hay que subir a la fragoneta. Es que es alargar la agonía, ¿no? Claro. Que quitemos eso y aparezca ya Zeus. Sí, sí. No nos andemos con chorrada. Venga. Venga. María Cruz se adelanta. Una. Una. Dos. Suelta. Descartas tanto las llaves como el bidón. Descartamos. Bueno, pero te subes primero. ¿No? Me da igual. No depende de los factores. Bueno. Aquí, el artillero era aquí. Te vas a pasar a disparar tú. No, porque ya no te da tiempo para cambiarte. Da igual que dispare, realmente. Realmente nos va a dar igual. Vale. En el momento en el que descartamos las llaves y el bidón, pues retiramos el token de Zeus. Y aparece Zeus a caballo. Aquí está. El hombre de esto os va a decir cosas. Vale. Aparece aquí Zeus a caballo. La verdad es que la mía tiene una mola un montón. Tengo que decirlo. Dos. Tres. Y me queda una acción para disparar. Y ahora podemos disparar desde la taconeta. Vale. La taconeta puede disparar a uno o dos, porque tiene un cañón súper grande. Así que podríamos disparar aquí. Tira tres dados. Y el éxito es un cuatro o más. Vale. La línea de abajo. Y hace dos de daño. Por lo tanto, si concentra el ataque y saca tres éxitos, mataría a Zeus. Sí. Y a partir de este momento, ¿vale? Se ha retirado el token y ya no hay que hacerlo del despliegue de Zeus. Vale. Es aquí este hombre, así que ya no da ni órdenes ni nada. Eso es. Así que si nos lo quitamos de encima, la cosa a lo mismo está mejora. Venga. Entonces, tiramos... Tres dados. Tres dados. El éxito es cuatro o más. Y tienes que concentrar el ataque en Zeus. O sea, necesitamos tres éxitos. Cuatro o más. Vamos, María Cruz. Estamos en tus manos. Mech. Fracasa y no lo mata. Hemos fracasado en nuestra misión. Ay, no he cogido la carta de este hombre de Zeus a caballo. Pero, perdona, perdona. Os enseñamos lo simpático que es este hombre. Tiene dos acciones, que es lo único bueno, ¿vale? Tiene solo dos acciones. Hace dos de daño en cada ataque. Eso es un dolor. Y tiene seis de vida. Lo ha intentado. María Cruz lo ha intentado. No lo ha conseguido. Así que le tocaría... Pues a ver... ¿Qué tiene Lili? A ver, la... ¿Puedes matar a estos a distancia? Lili tiene... Puedo concentrar. Tienes un fusil semiautomático. Puedo concentrar. Bueno, el ruido ahora se ha venido aquí. Perdón. Que hemos disparado con la... Con la taconeta. Sí. Lo digo porque... Si limpiamos esto... ¿Vale? Tú con tus personajes tiras por dentro. Para acá. Luego me toca la main. Y entonces subo a Peters. Para que arranque y se mueva y alejarnos de este. Tiene dos acciones. Hace una y dos. O sea, nos colocamos aquí con la taconeta y estamos a cubierto. Y estos, cuando se mueven por dentro, no los ve. Entonces, él se va a mover aquí. Y desde aquí, luego, la taconeta, sí que tenemos ahí ya muchas oportunidades de dispararle. Vale. Estos se nos meterían dentro, pero ya está. Bueno, pero estos... A ver, ¿qué puede hacer este hombre? A ver, ¿se puede matar? Vale, venga. Entonces les disparo. Sí, si te los puedes cargar. Sí, lo puedo intentar, claro. Con Lili. Tienes cuatro acciones, ¿no? Sí. Venga. Pues yo creo que te sobrará uno para moverte, al menos. Porque si no, el desembol de ahí fue una, bueno, una, dos, te vería, pero no va por bien. Bueno, voy a intentar. Venga. A ver qué conseguimos. Tiro dos dados. Y me vale un cuatro o más. Concentras, ¿no? Sí, claro. ¿Por cuál vas? Al que está delante. Yo voy en orden. Vale. Necesitamos dos éxitos, cuatro o más. Venga. Bien. Bien, 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 bien. Y subo dos. Vale, uno menos. Y te quedan tres acciones todavía. Siguiente. Uy. No. Siguiente. Te quedan dos acciones. Sí. Bueno. Sí. Sí, éxito. Bien, bien. Y te queda una última acción que te permite moverte. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí una estrategia súper depurada. Sí. Estamos durando más de lo que pensábamos hace un rato. Venga. Me queda una acción. Muévete para allá. ¿Para allá? Claro. Hay que ir hacia la salida. He disparado aquí. ¿Dónde está? Es que he pensado ahora, no puedo hacer ruido. No lo he pensado. Y me queda Banderoe. Que se vaya para allá que va a haber fiesta. O sea, porque ahí aunque yo consiga matar a alguno de estos, ¿sabes? Luego se van a juntar y en algún momento porque salga ahí y hagas carechina todo lo que pueda. Una y dos para poder estar listo para salir. Te quedan dos acciones. Si nos quedamos ahí tres y hacemos ruido, van a meterse. Si no, nos matamos. ¿Qué quiero meter ahí? Estos. No, si no, se va a atacar a los ruidos y no te den. Vale, pero se van a meter. No, pero yo decía, si traemos aquí la furgoneta, no sé, pero sí, sí, sí. En ese caso dirigiremos nosotros y pegan a los de la furgoneta o a los que están dentro. Porque es igualdad de condiciones, nos ven a todos. Pero si el ruido está con nosotros. Ah, bueno, el ruido va a dar este ruido. Claro, si nosotros seremos cuatro de ruido y esto, van a ser dos. No son tantos, ¿sabes? Te quedan dos acciones. Sí. ¿No? Puedes buscar y si te sale un cargador, me lo das. Porque este hombre no tiene. Si ya le ponemos un cargador... No sabía si buscar por si no salía un zombie. Pero si buscas, te sale un zombie, tú tienes la motosierra, pues... Eso sí, me quedaría... Puedes cargártelo. Entonces, venga. Venga. Ahí vamos. Busco. Vamos, a buscar. Toma. Pongo aquí. Venga. Bueno, pues oye, una granada... Ojo, ¿eh? Lo mismo si la quieres tirar. Hombre, la granada hace tres de daño. ¿Hace tres de daño? O sea, se lleva un... Hay que gastar una acción, inflige tres de daño a todos los actores presentes en cualquier zona, alcance uno en mi línea de visión. Pero estos sí se nos juntan alzas. Sí, eso sí, hace tres de daño. Esto sí se nos juntan. Pero a estos hay que tener en cuenta que yo no creo que los mate a todos. O sea, porque voy a disparar solo con el piloto. Porque el otro... Bueno, con mi equipo de buscar a ver si sale un cargador. Pero... Yo si quieres la tiro, pero... No, venga, guarda la... Como tú veas. Vamos a intentarlo, a ver. Aguantar. Sí. ¿Ya estás? Sí. Bueno, espera. Si la tiro... Ah, no. La tengo a matar con la sierra. No. Es que tengo todavía seis que matar con la sierra. No, pero si la ibas a enterar ahí, yo creo, ¿no? No, no hay que hacer más. Venga. Activo a Peters. Hago una, dos. Ojo. Ojo, cuidado, que solo nos podemos mover una. Sí. Tú no habías contado con él. No, yo pensaba que nos movíamos dos. Dispara Zeus. No puedo. Ahí estás subida tú. Ay, perdón. Espújame, dispara Zeus. Ojo ahí. Ojo ahí, porque nos ponemos aquí. Se va a meter con nosotras y no le podemos atacar. ¿Por qué? Porque la metra del cañón de la taconeta es a uno o dos, no a cero. Ah, pero bueno, si nos podemos mover, lo que pasa que... Sí, porque la taconeta ignora enemigos. Ignora enemigos. Y luego iría yo antes. Sí. Nos moveríamos, me quitaría, para que luego te pudieras subir. Bueno, no, porque tú estás en el del cañón. No tengo que mover. Venga, pues una, dos, tercera. Ojo, cuidado, que solo tiene tres acciones. Pero, ¿qué plan hemos hecho? Pues estaba súper guay, ¿verdad? Ojo, cuidado, que no se mueven. Entonces nos llevaríamos un golpe de Zeus que haría dos de daño. Bueno, lo podríamos aguantar. O podemos aguantar. Podemos aguantarlo, venga. No nos queda otra. Por aquí voy a ir, ¿no? Una, dos, y me subo. Y ahí estamos. Y no puedo hacer nada más. Vale, ya el siguiente turno va moviendo. Voy a activar a... Al piloto. O a Guzmán primero. Guzmán, ¿y qué busca? Es decir, le sale un cargador. O un arma, o que al menos pone un arma. Pero luego, si le sale un enemigo, se lo tiene que cargar. Tiene un cuchillo. Vale. Venga. Busca. Venga, ponme un renguente. Si es que lo veíamos venir. Este no. Te voy a poner un elbis. Pues le ataco con mi cuchillo. Me quedan tres acciones. El éxito es cinco o más. Pues ya está. Ahora la primera. Fuera. El problema de esto... Ah, no. Todavía no ha llegado. Pero está calentito, calentito. Pues nada, ha habido mala suerte. No hemos podido. Se queda ahí. Vale. Y activamos a Martin, que va a disparar con su pistola. Su Dexed Eagle. Me da dos dados. Y tengo que tirar una de munición. El éxito es un cuatro. Bueno, pues disparo aquí. Venga, dispara. A ver qué conseguimos. Pues mato uno. Y... Atención, el piloto no tiene absolutamente nada. Vale. Le damos la vuelta a la pistola. Se ha quedado sin nada. Tres. Pero nos han quedado tres ahí. Pero me quedan tres acciones. Voy a buscar. Vale. Vale, buscamos con la primera vez. Y sale un arma. Bueno, sale la pistola. Muy bien. Venga, me voy a poner. ¿Quieres usar tu pistola? Yo sé mi pistola, sí. Tira tres dados. Éxito tres o más. No nos viene nada mal. Muy bien. Y hace daño en uno. Bueno, es más que suficiente para lo que tenemos aquí. Tres o más. Bueno, pues mata dos. Y mata dos. Y esta no la has roto. Que ya tampoco es un detalle. Y me queda una última acción. Le ataco a ese. Venga. Repetimos para atacar al que queda ahí en el cruce. Con un tres nos vale. Ya está. Muerto. Y subo otra. Y está justito, 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 justito. Antes del naranja. Muy bien. Pues como Lili. Lili está justo en él. Para pasar. Y ya está. Ya está. Les toca aquí a ellos. Venga. Renqueantes. Aquí. Renqueantes. Aquí. Estos entran aquí. Mira qué granada más maja. Se están buscando. Y Zeus. El gran Zeus. Bueno, pues Zeus tiene dos acciones. Así que hace primera acción aquí. Segunda acción, dos de daño. ¿Quién se la come? Yo me quedo tiritando, pero bueno. No, ahí nos quedamos las dos tiritando. Sí, porque tenemos tres, ¿no? Claro. Claro. Pero si me mata a mí, tú no puedes. O sea, tendrías que cambiarte para pilotar. No, no, que ya está. Ahí estamos. Bueno. Despliegues. Venga. Despliegues. Vamos a la zona sur. Venga. ¿Qué hay? Cuatro renqueantes. Vamos a disfrutar de este momento que todavía estamos en amarillo. Cuatro. Zona norte. Uf. Uf. Cinco alfas. No. Sí, sí. Cinco alfas. Sí, sí. Son cinco alfas. Sí, sí. Y siempre sin armas. Sin armas. Ahí vamos. Cinco alfas. Ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes que dar la fecha. Te hago poseedor. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, pues vamos con Martín, que es el piloto. Vamos a disparar desde aquí. Vamos a ver si podemos limpiar esa zona todo lo posible. Tengo cuatro acciones. Tiro tres dados más la munición, ¿no? Venga. El éxito es un tres, que es lo bueno. Así que venga. Disparamos el ruido, el ruido. ¿Dónde está el ruido? Ah, que no lo hemos movido. Claro, el ruido se tiene que haber movido aquí. Vamos allá. Venga, venga. Tres éxitos. Bueno, dos. Venga, Marta, dos. Ojito, que estoy en el naranja, ¿eh? Dos. Uno y dos. Así que voy a ir aquí. Escurruizo la necesidad. Manda una acción de combate a distancia gratuita. Venga. Vale. Así que la voy a gastar ahora y así ya has hecho solo una acción a pesar de este siguiente disparo. Vale. Y esta es la gratuita. Hago dos. Súbete otros dos. Vale. Y me siguen quedando tres acciones. Sí. Pues sigo disparando. Siguiente. Un éxito solo, así que mato uno. Me quedan dos acciones. Vuelvo a disparar. Está muy bien. Poco a poco ahí, mirando. Tres éxitos. Pues los dos te quedan. Súbete dos. Perfecto. Bueno. Me queda una acción. Sí. Ahí. Como un campeón. Miki. Es que Miki necesita busco. Sí. Si me sale un zombie tengo tres intentos para matarle o dos intentos para matarle. Venga, vamos a buscar a ver si conseguimos un arma o un cartucho, que sería incluso mejor. Bueno, ojo, atención, ¿qué es esto? No lo sé. Inyección de adrenalina. Descarta esta carta para ganar dos acciones. Puede utilizarse desde la mochila. ¿Todo en un momento dado o...? Sí, ahí está. Ahí está. Lo tenemos ahí que... Bájale. Bueno, venga. Pues ni tan mal. ¿Cuántas acciones te quedan? Tres. Pues venga. Me muevo aquí. Estamos aquí ya esperando. Prestoso. Venga, que vamos bien. Y vamos con Peters, que solo tiene tres acciones, pero va a conducir. Y hacemos una, dos y tres. ¿Vale? Vale. Estamos ahí enfilando ya para la salida con la taconeta. Y yo ya. Me toca. Si me cargo a esos dos, sigo teniendo dos pendientes. No, cuatro pendientes para cargarme. Que no me puedo largar todavía, lo quiero decir. Venga. Hago uno, dos. Hago dos acciones. Y vamos a atacar. Y hace ruido, ¿no? Sí. Y esto se viene para acá. Necesito dos dados. Cinco o más, ¿no? Cinco o más. Venga. Bueno, ha sacado un seis. Tengo un seis. Es uno. Y además te permite tirar otro dado, ¿no? Me permite tirar. Venga. Ahí vamos. Bueno, matas uno. Matamos. Va a ser una herida como mucho lo que te vas a llevar. Es lo que tenemos. Bueno, a lo mejor no. Que tengo a Lili. Claro, claro. A lo mejor me te la llevas. Y con mi siguiente acción lanzamos la granada. Y hace tres de daño a todos los actores que estén en la zona al alcance de uno que tire la granada. La voy a tirar aquí. Pues te vas a llevar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Es que estaba muy bajo. Bueno, pues bienvenido al punto naranja. Así que nos cargamos a estos cinco, que son diez. El que iba más atrás de los míos. Es el que antes ha llegado al naranja. Que además tengo o sed de sangre o seis en el lado. Sed de sangre me permitía moverme y atacar. Así que la voy a coger porque puedo necesitarlo para cumplir mi objetivo. Y ya he hecho todas mis acciones. Lili va a hacer uno, dos, tres. Y un machetazo. Y un machetazo. Tira un dado. Es tres o más. Así que vamos a ver si hay suerte. Un tres. Sí. Así que Lili sube justo como estaba en el borde para el naranja. Sube a naranja y puede coger más un dado en combate o afortunada. Que afortunada sería que por cada acción que realice puedo volver a lanzar una vez más todos los dados. O sea, puedo tirar otra vez todos los dados. Pero se pierden los resultados. Sí, porque dice todos. Bueno, empezaremos mal. Claro. O no te vale la tirada. Sí, sí, no me vale para nada. O más un dado en combate. Ojo, eh. Esa tampoco es tontería porque sea en combate. Da igual lo que haga. Claro. Voy a por más un dado en combate. Voy a afianzar ahí. Vale, pues queda María Cruz que está en el puesto del artillero. ¿Y puedo disparar? ¿Y puedes disparar? A dos. Pero la cosa es... Si no dispara, o sea, si disparas... Necesito disparar aquí. Ya, pero si disparas, estos se despiertan. Ah, que tengo ahí. Claro, estos se despiertan. Entonces, aquí es, o disparar o no disparar. No. Bueno, espérate, que tienes cuántas acciones. Claro, claro. Cuatro. O dispara como si no lo vieras mañana. Disparas aquí. Estos se despiertan. A ver cuántos salen. Tú puedes disparar ahí, porque es a alguna distancia. Y los ves. O sea, nos los podríamos cargar a estos. Por lo menos bastantes. Claro. Y si salen muy, muy bien, incluso podrías dañar a estos. ¿Sabes? Sí, eso sí. Dispara, no se lo vieran mañana. Te pongo el ruido. Venga. Estoy en la taconeta. La taconeta son tres dados. Y el éxito es un cuatro o más. Hace dos de daño cada una. Pero bueno, en este caso, como son normales... Pues vamos a disparar aquí, entonces. A los que están más adelante, ¿no? Sí. Venga, dispara. Pues matas a uno. Venga. Y se despierta. Y se despierta. ¿Cuántos salen? Dos. Dos. Bueno. Salen. Por lo menos aquí en la puerta. Disparamos otra vez. No, ¿qué? Aquí mismo. Nos va a dar igual, ¿no? Uno y otro. Venga. Segunda acción. Más que nada porque hay más. Si me salen tres éxitos, me salen más a cuenta. Pues tres éxitos. Porque el éxito es... No, es el cuatro nada más. Pues uno. Va, renqueante, ¿eh? Muy renqueante. Voy muy poco a poco. Así no llego a ninguno. Quedan dos acciones, ¿no? Sí. Te voy a hacer sacar dos éxitos ahora. Venga. ¿Por qué pasa por delante? Sí. Vale. ¿Cómo se pueden sacar tres doses? Se nos va a complicar esto. Mátalos. Sí, nos está complicando. Mátalos en dos. Para que se lo entren dos y ya va moviendo. A estos. Sí, venga. No, no, María no está inspirada. Qué triste. O sea, ella quería matar a Zeus y se ha venido muy abajo. Es la única de los míos que no están en nada. Qué mal. Esto ahí se nos ha torcido, ¿eh? Porque ya se van a meter ahí y vamos a ver cómo lidiamos con esto. ¿Qué es lo que hay? Porque no hay forma de lidiar con esto. No hay machete, Lili. Es la que tiene que ir. Bueno, va a ser tu primera. Claro, tengo la motosierra que necesito matar gente. O sea, la sierra circular, perdón. Sí, claro. Entonces. Venga. Sí, podemos, podemos. Claro. Les toca a ellos. Venga, les toca a ellos. Renqueantes. Estos se vienen. Este se viene. No, no lo voy a subir. Estos se vienen aquí. Y Zeus. El señor Zeus mueve dos. Como nos ve, pues uno y dos. Pero bueno, ahí estamos a distancia. No pasa nada. Ya tenemos la esquina. No me saques a la reina, ¿vale? Que le quedan muy pocas cartas. Pues... Pues que te la pinta de que sale, ¿eh? Nada. Pues bien, quedan muy poquitas. Ahí está. La reina. Pero estamos en la lanza. Estamos en la lanza. Entra una reina, sí. En la zona sur. Entra la reina. Vamos a ver... Los que hayáis visto la película, ya sabéis que Zeus irá a cuidarse. Bueno, la reina tenemos algo a nuestro favor y es que solo tiene una acción. Sí. Vale, tiene una acción. Hace dos de daño y cinco de vida. Así que bueno. Ahí estamos. El despliegue. El despliegue de arriba, ¿no? No sé. Pues son cuatro renqueantes. Venga. Renqueantes son el bien. Vale. Ya está. La ficha de ruido no se mueve. Y me pasas la ficha de jugador inicial. La granada la habíamos tirado antes. No me he quitado la carta de aquí. Pues se va a meter con la motosierra, ¿no? O voy a... ¿Es que si pudiera ir a por Zeus? Pues es, porque no lo hace poder. Con la camioneta. O sea, con el cañón de la ametralladora de la camioneta le puedes disparar. Tienes cuatro intentos para matarme. Bueno. Es que María no va muy afortunada. Luego te dejó hueco. Porque eran muy pequeños. Y luego te dejó hueco. Ah, que mejor. Por si quieres disparar tú. Si yo no me lo cargo. Ah, bueno. ¿No? Sí, bueno. Sí, sí. Si vemos que eso, pues... Venga. Se viene... Bandejo. Banderó. Le quedan tres... No, le quedan cuántas acción le quedan. Si uso la sed de sangre, me muevo y ataco con la misma acción. Ah, vale. Vale. Porque tengo sed de sangre de cuerpo a cuerpo. Puedo moverme hasta dos y atacar dentro de la misma acción. Entonces, ahora mismo me he movido y puedo atacar con la misma acción, sin gastar otra. Entonces, serían cinco dados. Cuatro y uno, cinco. Cinco y seis es. Buscamos, ¿no? Eso es. Pues hay uno. Quedan dos, ¿eh? Uno. Venga. Siguiente. Tercera acción. No, segunda. Ah, vale, que lo trataban... Era la sed de sangre. Segunda, venga. Bueno, ahora bien, muy bien, muy bien. Los ha matado todos. Muy bien. Vale, ¿cuántos lleva? Ahí había... Uy, es verdad. Me lo voy a poner, que no me acuerdo. Me queda... A ver. Tengo cinco, me quedan tres. Te quedan tres, bueno. Bueno, pues me quedo ahí a ver qué puedo matar luego. Porque me iba a subir a la taconeta, pero es que si no, no puedo matar gente. Así que no me voy a subir. Pues... Venga, queda María, ¿no? Y Lili. Ah, bueno, y Lili. Venga. Lili no ha hecho nada. Pues si quieres disparar a aquellos que están allí y luego te metes con nosotros. No, ¿no? O les disparo a aquellos o me vengo y disparo a estos. Tengo las dos opciones. Pues, como quieras, hombre, son más problemas, entonces están más cercanos. Esto es verdad. Claro. Pues venga, me muevo aquí, es una acción. Acuérdate que yo tengo más un dado de combate y tengo el fusil semiautomático. Vale. Entonces, tiro tres dados porque me da uno más. Y me vale cuatro o más. Pues cuatro es. Vale. Segunda acción sería esta, combate. Vale. Pues uno. Uno. Vale. Siguiente ataque. Uh, no he tirado... Tira la munición primero. Vale. Mec, nadie. Y te queda una, ¿no? Uy, he pinchado, ¿eh? Venga, con que te lleves a otro por delante ya... Marísimo. Uf. Qué marísimo. Ni María ni Lili están finas ya, ¿eh? Ya, ya. María intenta matar a Zeus, ¿no? Sí, claro. Lo intenta desde... Desde la... La torreta. ...tralladora. Que son tres dados. Sí. Y hace dos de daño, cuatro o más. Tienes que concentrar el fuego. Concentra. Ataque concentrado. Necesitamos tres éxitos. Venga. Primera acción. Venga. No. Segunda acción. Segunda acción. Qué mal voy. No. Tercera acción. Voy a cambiarlo. Tercera acción y si no te quita el galgo. No. No. No consigue machacar a Zeus. Me muevo. Y se mueve, ¿vale? Como la... Hace hueco en la torreta. Me toca, ¿no? Sí. A ver si te va mejor que a mí. Vamos a meter a... A Mikey. Guzmán. En la torreta. Porque a distancia tira un dado más. Pero no. Las habilidades no aplican dentro del ataque con él. Pues sí. Efectivamente no se pueden utilizar las habilidades cuando están disparando por... Las habilidades de supervivientes no valen. Así que vamos con tres dados. Concentro el ataque en Zeus. Necesito cuatro o más. Y esta es mi segunda acción. Venga, venga. No. No pasa mejor que yo. No, no vamos a... Tercera acción. Dos éxitos. No nos vale. Cuarta acción. Zeus ataca dos veces y hace dos de daño. Te puedes mover y que otro de tus personajes... La conductora. Si no nos vamos a mover en este turno. Podríamos hacer eso. ¿No? Me quedo rotando ahí. Porque con este... Con el piloto quería disparar para quitarle a estos. Por eso. Pero tienes todavía... Venga. Me muevo atrás. Y tenemos... ¿Sabes? Sí. Y activo a la conductora. Luego que fallas, te mueves otra vez para dejar el hueco para el siguiente turno. Te cambia. Le quedan tres... No, le quedan dos acciones. Porque ella solo tiene tres. Sí. Estamos fastidiados. Pero te puedes quedar ahí. Sí. Pero estamos fastidiados en el último dos intentos. Ya. Pero lo pasas a hacer a la primera. Ya, ya. Ya, vamos. No. Y el último intento que tiene... Y... Dos éxitos. No nos llega. Así que Zeus nos va a poner la cara... Nos va a poner la cara bonita. Nos queda Martín. Sí. Venga, Martín. Bueno, pues Martín va a disparar. Dame un dado de munición. Vamos a disparar a estos que están aquí. Tiro tres dados. Dios mío. Pero que nos ha pasado. No saca nada. ¿Qué nos ha pasado? Venga, voy a hacer mi acción gratuita de combate a distancia. Mato uno. Venga. Y me... Tenía cuatro acciones. He gastado una. Porque esta era gratuita. Me quedan tres tiros. Como quien dice. Venga. Ahora sí. Los mata a todos. Venga. De subir los dos. Y poco más. Pues me queda acción, pero... Pero no veo, no. No, porque ataco a cero uno. No me llega para disparar a los del otro lado. No me dispara a los del otro lado. Pues ya está. Pues sí, vamos a sufrir. Venga. Primero se activan. Así que todos estos se vienen aquí. La reina se mueve uno. Sí. Se viene aquí. Zeus se mueve uno. Y pega dos. Eso es. Hace dos de daño. ¿Quién se lleva la galleta de dos de daño? El piloto. Pues es verdad que con la pistola esta que tiene mata mucho que antes. Yo, si tengo que bajar a alguien, tengo que bajar a Lili. No voy a bajar a Banderoy que tiene que llegar vivo. Entonces tendría que bajarle a Lili o bueno, los que están... María Cruz ya se las llevó la otra vez. En este punto de la partida son todos prescindibles, menos Gourmán y Panderoy que son los que tienen el objetivo. Los demás, bueno, si mueren han muerto. ¿Tú tienes alguno a punto de morir? No. Pues entonces ponte uno que yo tengo uno a punto de morir. Ya pues pongo el piloto. Yo tengo a María que está a punto de morir. Vale, le queda ahí. Seamos equitativos. Le queda un impacto al piloto. Y no tenemos a nadie en el puesto de conductor. No. Porque hemos dicho que no íbamos a conducir en esta. Ahora en la siguiente si queremos metemos a alguien. No, hay que meter a alguien porque ahí no podemos retar a la Zeus. Así de simple. Claro, pero bueno, ahora lo metíamos. Venga, despliegue. Despliegue en la zona sur. Danalfa, ¿no? Seis renqueantes. Seis renqueantes. Y en la zona norte, última carta que nos quedaba ya. Cuatro alfas. Seis renqueantes. Y cuatro alfas. Tenemos un problemón aquí tremendo. Sí. Sí. Voy a ir mezclando. Porque para matar a Zeus tenemos que intentarlo con la taconeta. Pero están nuestros compañeros ahí. Y voy yo primero. Bueno, tenemos un plan. Un plan que puede conllevar el sacrificio voluntario de algún personaje. ¿Vale? Todo va a depender si nuestra artillera consigue matar a la reina. Marian Peters, que está aquí. Entonces, todavía está en azul, así que solo tiene tres acciones. La idea es matar a la reina, que está aquí delante, desde la taconeta. Entonces, matamos a la taconeta, o sea, matamos a la reina, movemos la taconeta, atropellamos aquí a los que buenamente podamos. Uno o dos, caerán, esperemos. Si todo eso ha ido bien, pues luego, ¿cómo se llama ese señor? El bandero, ¿eh? Bandero, pues puede llegar aquí con sus acciones y con la motosierra matar a todos los que haya. En el momento que metemos la taconeta aquí, se quita el punto de despliegue. Por lo tanto, ya no habría más. Entonces, bueno, podríamos acabar más o menos todos aquí. Tenemos que limpiar de zombies para poder salir. Podríamos acabar todos y salir todos. Si eso no pasa, porque esta mujer tiene... No consigue matar a la reina. No consigue matar en sus dos primeros intentos. Jugando al tercero es un poco complicado, porque para cambiarnos hay que cambiarse de asiento. Y este es el del piloto. Si la movemos aquí, después de sus dos intentos, solo tendríamos una acción para... Bueno, ya no podría moverse, porque es una acción. Entonces, la opción es que si no lo matan dos, se baja otra taconeta, la echamos fuera, para que este hombre se ponga aquí y dispare, y el otro se mete aquí y conduce, y vamos viendo. Si la echamos, ella voluntariamente se bajaría, sacrificándose por el equipo. Igual que han hecho muchos en la película, tampoco nos pongamos muy arriba. La reina tiene cinco de vida, pero como tiramos tres dados y hace dos de daño, tiramos tres éxitos. Confiamos en su angustia vital. Cuatro más. ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué cerca ha estado el primer intento! ¡Segundo intento! ¡Vamos, Peters! ¡Qué sufrimiento, por Dios! ¡Vamos, Peters! ¡Oh! No lo consigue, tercera acción, Peters, fuera de la taconeta, fuera de aquí. Venga, vamos con... ¿Quién? Con Guzmán. Tienes dos personajes, tienes que usar uno de ellos. Y claro, pero bueno, pues este le cambia aquí y me quedan tres acciones. O dejarlo para que María Cruz se mueva al piloto, porque María Cruz no va a hacer otra cosa, sino... ¿Sabes? María Cruz en un momento malo podría pilotar. Podrías pilotar. Vale. Vale. Eso que lo tengamos en cuenta. Venga, vamos con... Porque no la íbamos a hacer nada, ¿sabes? Vale, he puesto en la torreta de momento a Guzmán. Ha gastado una acción. Le quedan tres acciones. Podría disparar dos veces, quitarme de aquí, subir al piloto y disparar otras tres veces. Por ejemplo. Y luego ya, pues María Cruz se pone de piloto en la primera de tus personajes. Si conseguimos esto, porque estáis viendo que nos está haciendo fácil. ¡Vamos, Guzmán! ¡Vamos! No. No. Cambia de tus lados. Segundo intento. No. Se vuelve al asiento de atrás. Le toca al piloto, primera acción. No puedo utilizar mi acción de combate a distancia. No, no puedes usar habilidades. Pues me quedan tres intentos con este. Venga. Esta es. ¡Signite! ¡Venga! La revienta. La reina muere. Cinco. Subimos todos. Subimos cinco. Sale de la partida. Tres, cuatro y cinco. Madre mía. Diecisiete. Y cinco. Esta. Veintidós. Y hay que elegir habilidades. Yo elijo. Bueno, esta tiene aquí. Con María Cruz tenía aún más una zona por movimiento o más un dado a distancia. Pues voy a poner más un dado a distancia. Empujón. Ojo, esto del empujón. Vamos a ver. Lo que pasa es que si tiene una taponeta me da igual, ¿no? No te aplica. Has hecho dos acciones. Sí. Venga, voy a poner una acción de combate a distancia. Así que ya no puedes conducir. No, se no iba a conducir. Vale. Y aquí te pongo una acción de movimiento gratuita. O más uno de daño a distancia. Aunque no tengo la pista. Vale. Ay, se tenía la adrenalina de este hombre. Tenía dos acciones más con Guzmán. Ajá. Bueno. Vale. Este se ha subido y al primer tiro lo ha conseguido. Le quedan dos acciones. Pues ya está. Ya está. Un poco más. No sé nada más. Voy yo. Venga. María Cruz se cambia a asiento de piloto y viene. Vale. La taconeta no tiene problemas para abandonar. Y en zonas con zombies. Le da exactamente lo mismo. Esta. La voy a mover aquí. Porque me voy a cargar el token para reflejar que estamos aquí. Vale. Nos cargamos el token de despliegue y atropellamos. El atropello son dos dados y el éxito es cinco o más. Vamos a ver. Si sacas dos éxitos no estaría mal. Vamos a intentarlo. ¿Cinco o más? Sí. Un. Bueno. Pues uno queda. Uno para María Cruz. Bueno. ¿Cuántas acciones lleva María Cruz? Pues hombre. Se ha cambiado. Es una. Dos y tres. Porque el atropello es automático. Tres. Solo me quedaría una acción. Sí. No me merece la pena. Porque digo, me bajo y ataco, pero no me merece la pena. Porque solo me voy a bajar. Sí. Es un poco asunto. Vale. Vamos allá con los personajes. Entonces, el primero que va a salir va a ser el banderoe, que tiene su set de sangre. Y entonces puede hacer un movimiento y ataque cuerpo a cuerpo en la misma acción. Puede mover hasta dos zonas. ¿Vale? Pero es que aquí queda raro porque te dije hasta dos acciones para salir. Claro. Pero me dice acción de movimiento. En mi caso serán dos. En vez de una. ¿Vale? Porque me cuestan salir. Entonces es una, dos y ataco. Con mis dos primeras acciones. Así que vamos con la sierra. Que además aquí puedo hacer ruido. No pasa nada. Tengo que cargarme tres. Pues tienes cuatro éxitos. Estupendamente. No, son tres, pero podría tirar otro dado. Perdón. Porque son cinco o más. Claro. Claro, claro. Pero ahora mismo serían tres. ¿Vale? Y ya tienes los ocho que tenías que tirar. Eso es. Objetivo cumplido. Era lo que yo quería. Venga. Voy a subir los tres para que no se me olvide. Ahora tiro mi otro dado. Que me faltaba. Vale. Otro éxito. Pues otro menos. Y además tengo que limpiar. Así que vuelvo a atacar. Porque si no, no salimos. No te hace falta atacar porque se te ha olvidado durante toda tu partida. Es verdad. La utilidad especial de cuando matas a un tipo de zombi, te llevas a otro del mismo tipo por delante. Es verdad. El segador. El objetivo lo habrías conseguido mucho antes. Sí. Pero bueno. Se me olvida todo el rato. ¿Vale? No pasa. Vale. Él ya estaría aquí y ahora me quedaría Lili. Que Lili pues se viene para acá. A ver si se puede ver ahí. Gasto dos acciones para salir. Dos. Y aquí tres. Vale. La motosierra hace ruido. Lo hemos puesto. Vale. Lo ponemos aquí. Sí. Vale. Pero estas no están adyacentes porque están adyacentes a este espacio, no a este. ¿Vale? Por lo tanto estos no se despiertan. Al final de turno de este personaje, todos como ya está libre, hubieran salido. ¡Uf! Perdón. Que lo he cogido bien y se me caía todo. Todos estos personajes salían ya. Y en este caso Lili sale ahora, que es su turno, sale también. Pues ya está. No. No hemos terminado la partida. Bueno. Porque hay que ser justos. Ya hemos acabado todas nuestras acciones y ahora le toca a los enemigos. Vale. Pues activamos al señor Zeus, que tiene dos acciones, hace cuatro de daño y esta mujer pues muere. Y ya está. Porque tiene dos acciones. Tiene tres. Claro. Tiene dos acciones y hace dos de daño y son cuatro. Sí. Y ya está. No hay más. Lo que dijimos, había que sacrificar. Así que bueno, pues hemos conseguido cumplir el objetivo de la misión, los objetivos personales y hemos salvado los personajes que había que salvar. Así que misión cumplida. Si quieres descubrir todo el universo de Zombicide, dale por aquí, que tenemos de todo. Y suscríbete. ¡Suscríbete!